Buenos días a todos los presentes del día de hoy, cuarta fecha Picard King Se nos viene tremenda competencia el día de hoy Muy contento, la organización excelente, el circuito es bien Este circuito igual es rico, así que nada, todo bueno, 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 bueno Un circuito rápido, súper bien marcado, que eso se agradece obviamente Muy bueno, muy rápido, muy exigente en velocidad Muy entretenida, dos senderos espectaculares, Riga, a disfrutar La próxima fecha en Chicureo, una carrera con alta altimetría, hay que pararse muy bien Bueno, estamos ya inscritos al Mountain Bike Tour en Chicureo No, 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 no No, 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 no Gracias.